La invitada de hoy es la primera psicóloga en obtener el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, una destacada académica, investigadora, que ha dedicado gran parte de su desarrollo profesional al ámbito de la memoria y los derechos humanos, con importantes reconocimientos y publicaciones que son una verdadera guía en esta materia. Me refiero a Elizabeth Lira, quien también es la actual decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Alberto Hurtado y que hoy nos acompaña acá en el mostrador para poder compartir sus lecturas respecto a la política actual, al porqué de los altos niveles de desafección y desconfianza que existen en el país y a la importancia de visualizar al estadio social y la pandemia como momentos que nos invitan a repensar la manera de relacionarnos. Temas que va a estar profundizando junto al director del mostrador Federico Llanón en un nuevo programa de conversación junto a mujeres y hombres notables auspiciados por supuesto por COPEUT y aguas andinas. Soy Francisca Castillo y les invito a quedarse y escuchar las reflexiones de la Premio Nacional de Humanidades Elizabeth Lira acá en el mostrador. Muy bienvenida Elizabeth Lira. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todas, todos. Muy buenas. Mira, Elizabeth, la idea es conversar sobre nuestro país, pero para no hacerlo tan global, conversemos sobre política, sobre buena política, sobre la calidad de la política y de dónde venimos en ese sentido, hemos tenido mejor política, hemos hecho mejor política, ha habido mejor política en Chile, qué política tenemos hoy, qué esperamos para el Chile del futuro en cuanto a la calidad de su política. Yo sé que tú eres psicóloga, pero eres sobre todo humanista, así que me imagino que todos estos temas los podemos conversar y reflexionar juntos. Sí. Elizabeth. Mira, quizás una de las cuestiones que se fue instalando a lo largo de los años y no es reciente, es esta percepción de que los jóvenes, por ejemplo, hace 20 años atrás, decían que no estaban ni ahí con la política. Y como que a nadie le dio mayor importancia, como se fue instalando durante mucho tiempo un cierto desapego con lo que pasaba en el país, a diferencia de lo que pasó en otras épocas, ¿no? En los 70, en los 60, donde muy probablemente, y en los 80 durante la dictadura, para los jóvenes lo que ocurría en el país era no solamente un tema de futuro, sino que era un tema de acción y compromiso personal. Entonces, es un poco sorprendente que desde los 90 para adelante, cuando hay un cierto y aparente bienestar económico, o mejor condición económica que en tiempos anteriores, lo que se fue produciendo fue este distanciamiento y este desinterés por la política. También es fruto de una persistente devaluación y desacreditación durante la dictadura, que fue decir todo el tiempo que los conflictos políticos del país se habían causado precisamente por una política y por una forma de hacer política y por la politiquería. Entonces, en este desapego hemos perdido todos, porque la política es probablemente lo más importante que puede tener un país, no solamente para poder proyectar su desarrollo estratégico en términos económicos o en términos del cuidado de la naturaleza, sino que del cuidado de las personas. Yo creo que una expresión de esta desinteligencia de la política pública ejercida por las autoridades y las necesidades de la gente, la hemos vivido en relación con la pandemia y las hemos vivido también en relación con esta discusión sobre el retiro del 10%. Hay un país, miles de gente, millones de personas que no son consideradas o no son conocidas por quienes piensan en el país y entonces cuando el concepto de país o el concepto de patria se transforma en una abstracción en algo que no tiene como contenido los seres humanos, en realidad da como lo mismo, porque es una abstracción. Y ocurre que en ese país se va la vida y se construye la vida de todos. Entonces, cuando todos los días estamos sabiendo que hay personas que mueren por la pandemia, en realidad no es responsabilidad de nadie, pero es responsabilidad de todos, en el sentido de que si nos cuidamos, tomamos las distancias físicas necesarias, organizamos la vida de manera que podamos evitar los contagios, vamos a proteger la vida de los otros. Y a mí lo que más me preocupa es precisamente este punto de partida en que hay una historia de distanciamiento y de desapego que revienta con el estallido social porque aparecen millones de personas que dicen lo que se haga en realidad nos afecta y nos importa. Entonces nos importan las AFP, pero nos importa la relación de discriminación, los problemas de género que hemos tenido en este país, el racismo, todos esos que son distorsiones, son distorsiones, son distorsiones que surgen por diferencias que tenemos, y tenemos que tener diferencias, somos distintos, tenemos educaciones distintas, vivimos en distintas partes del país, pero cuando las diferencias se transforman en desigualdades y la desigualdad se transforma en discriminación, hay algo que se destruye en el vínculo humano. Y a mí me parece que ese es el punto crítico que el estallido social y la pandemia nos recolocan. O sea, ¿qué tipo de sociedad vamos a ser si no nos colaboramos? Porque si todos salimos a comprar al mismo tiempo, es inviable las regulaciones que se hacen. Y si no nos cuidamos, vamos a contagiar a los otros y muchos van a morir. Entonces aquí hay un desafío para repensar cómo nos relacionamos como seres humanos, cómo nos hacemos corresponsables de este proceso, y me parece a mí que esa es la esencia de la política. Discriminación, desigualdad, conceptos que manejaste, lo que acabas de mencionar. Pensando hacia adelante, ¿qué hay que hacer, a tu entender, para mejorar la calidad de la política y esta política pueda dar soluciones por lo mismo a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas que hoy día se sienten discriminados, son víctimas de una gran desigualdad? ¿Qué le falta a la política hoy día? Si tuvieras la posibilidad, una varita mágica de poder mejorar cosas, de sugerir y obligar, oye, no sean sugerencias sino que lo que tú digas se haga. ¿Qué dirías? Es que yo creo que eso pasa por darnos la posibilidad de modificar las formas de relación que tenemos entre las personas. A mí me parece que en cada lugar siempre hay la posibilidad de participar y colaborar. Son experiencias que nos educan en el vínculo social. Ya sea que uno sea un académico, sea un investigador, sea un vecino, sea un habitante de la sociedad chilena, uno tiene que pasar de esa noción desapegada a esto es un tema de otros, a este es un asunto en el que yo soy parte y me compete. Ahora, ¿cómo, yo diría, hemos sufrido en estos últimos 30 años, sobre todo, el gran impacto que tienen los medios de comunicación, que son los que construyen muy posiblemente imágenes de las cosas y también han contribuido a la devaluación de esta noción de la política como una corresponsabilidad de todos? Entonces, superar las desconfianzas de unos con otros, creer que vale la pena apostar, por ejemplo, por participar, por participar en la reunión de padres en el colegio, pero por participar en la reunión de los vecinos, por participar en las organizaciones de estudiantes, en las organizaciones gremiales de académicos, que es algo que el país tenía y que es lo que permitió proyectar muchos desarrollos porque hay mucho más consenso en una sociedad cuando todas las personas son escuchadas y tienen mecanismos de participación que les permiten ser escuchadas. Lo que se ha instalado entre nosotros es una pseudo participación porque uno ve la televisión o se conecta por vías no presenciales y no necesariamente eso para todas las personas significa el mismo grado de compromiso con lo que las cosas significan. Entonces, yo siento que nuestro mayor enemigo, en el fondo, es la desconfianza en que podemos hacerlo mejor, en que podemos construir una sociedad mejor. Lo vemos, por ejemplo, frente a esta oportunidad que es el tener una nueva constitución. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es la oportunidad de escucharnos y pensar como sociedad qué familia somos. No somos lo que era la familia en la constitución de 1925, ni tampoco la de 1980. Lo importante que sería que discutiéramos quiénes son chilenos, porque hoy día tenemos muchos migrantes, pero siempre hemos resuelto desde el siglo XIX, desde la primera constitución, que son chilenos los que nacen en Chile. ¿Está bien? ¿Y qué más? ¿Y cómo le damos contenido a ese vínculo social para que ese vínculo social sea un compromiso político con el desarrollo de esa sociedad? Es poco probable posible que lo podamos hacer si las personas sienten que su bienestar y su destino es cosa de su trabajo individual únicamente o es un asunto de otros. Entonces va a depender si el gobierno hace, si la iglesia hace en otros tiempos o para alguna gente todavía, o si alguien hace por mí. Y lo que tenemos que redefinir es cómo hacemos todos. Y eso requiere de confianza y de colaboración. Y esas son cuestiones que se aprenden en la familia, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la universidad, pero en la disposición interna de cada uno a sentir que el otro es un semejante, es un prójimo, es un ciudadano, es un compañero, es un trabajador con el que yo puedo construir otras cosas. Pero yo creo que hemos vivido muchos años de una prédica, por un lado, muy individualista y muy falsa por lo demás, porque no es verdad que uno por sí mismo pueda resolver todo. Uno necesita de su familia y necesita de sus compañeros de trabajo. Y si uno hace una investigación, necesita de sus colaboradores y necesita de la verdad o de la información que le entregue el entrevistado. Entonces hemos vivido con una pseudo idea de que somos independientes de lo que le ocurra a los otros. Y no es verdad. Y la pandemia nos ha mostrado, y el estallido social también, que no podemos prescindir unos de otros. Y entonces tenemos que inventarnos una manera de cómo relacionarnos para reganar confianzas en que tiene sentido pensarnos como comunidad. Eso es algo que no es tan fácil. Yo no tengo ninguna claridad sobre la magia que habría que hacer. Pero la primera magia es creer que podemos pensarnos como una comunidad de personas que pueden tener como horizonte el bien común de todos, bajo ciertos principios como muy generales y muy amplios, pero al mismo tiempo muy virtuosos. O sea, si nos colaboramos en todos los espacios, yo creo que podemos generar modos de relación distintos. Te escucho y me quedan dando vuelta algunos conceptos como participación, colaboración, grupo, no lo dijiste, pero tribu. Somos una tribu y tenemos que aceptarnos como tal y caminar juntos con nuestras desaveniencias. Y con esto quiero terminar. Respecto de las desaveniencias, que es normal en un grupo humano de mucha gente, ¿no? ¿Qué sugerencias puedes dar tú para que esas desaveniencias se procesen y sean al final para mejor? Sean parte de un proceso para llegar a una mejor sociedad, más igualitaria, con menos discriminación, en fin. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos como país, en el fondo, y que son problemas culturales, es que para mucha gente los problemas se resuelven haciendo como que no existen. Y por lo tanto perduran durante mucho tiempo y se transforman en problemas de familia o problemas de comunidades, como nos ha ocurrido. En el caso de la situación de los mapuches, la sociedad chilena siempre hizo como si ese problema no existiera. Cosa muy distinta que hicieron los españoles, que fue reconocer que ahí había un pueblo y que había que tratar con ese pueblo. En el caso de los chilenos desde el siglo XIX, hemos tratado de pensar que el problema no existe. En la historia, digamos, los conflictos que tuvimos de carácter político, la represión política de distintos grupos y sectores dentro de la sociedad en el siglo XIX y en el siglo XX, casi siempre fue tratado como si el problema no existiera o fuera un problema minoritario. Entonces siempre resolvimos los problemas con amnistía más inclusiva, menos inclusiva, y así partimos con la dictadura. Y lo que nos ha mostrado la humanidad es que precisamente por las tecnologías de comunicación que hoy día existen, lo que era posible en el siglo XVI, cuando se dictó el Edicto de Nantes y el rey Enrique IV dijo, y los problemas que hemos tenido entre nosotros, de ahora en adelante se van a dar como no sucedidos. Y la paz se basó en que el rey había ordenado que los hechos se trataran como no sucedidos. Por lo tanto, nadie podía cobrar nada del pasado, ni el conflicto, ni las deudas, ni las muertes, ni los crímenes, ni nada. Esa solución dejó de ser viable ya en los años 50, porque había mucho más educación en el mundo, pero también porque había más conciencia de derechos en las personas. Y entonces cuando uno habla con sujetos de derechos, tú no le puedes decir a la persona, mire, para que vivamos en paz, vamos a hacer como que el problema no existe. Pero en nuestras familias, ese estilo sigue existiendo. ¿Cuántas mamás, cuántas abuelas, cuántas tías abuelas, cuando se hace una fiesta familiar se les dice a los que llegan, por favor, queremos llevar la fiesta en paz, no hablemos de política. Eso lo he escuchado yo muchas veces en mi familia y en otras familias. Y es porque no sabemos hablar de política, nos peleamos y como nos peleamos terminan todos enojados, se terminó el cumpleaños, se terminó la Navidad, se terminó el Año Nuevo. El problema es cómo aprendemos a respetar las diferencias, a convertirlas en una oportunidad para aprender nuevas cosas, para poder comprender también desde dónde habla el otro que está expresando esa diferencia. Ese aprendizaje lo tenemos que enseñar desde la escuela, pero eso es parte del trabajo, por ejemplo, que hacemos los psicólogos en los procesos terapéuticos. Cuando las familias llegan con conflictos, uno lo primero que hace es tratar de identificar cuál es el conflicto que los une. Y cuando la familia pasa de pensar que la culpa la tiene el hijo o el padre o la madre o la suegra y piensa, nosotros tenemos un problema y porque nosotros tenemos un problema queremos buscarle solución, entonces empezamos a encontrar un camino de solución. Yo creo que en gran medida nuestra estrategia para enfrentar nuestras diferencias ha sido una estrategia indebida y muy ineficiente. Y es tratar de pensar de quién es la culpa o quién es el dueño del problema. Cosa que tenemos que saber, pero después, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo construimos un modo de reconocernos y un modo de dar con aquello que realmente compartimos? ¿Cuáles son los valores y cuáles son las cosas intransables? Porque también yo creo que entre los humanos podemos reconocer que hay cuestiones que consideramos que son imposibles de perdonar o que son imposibles de perdonar o que son imposibles de transar y tenemos que acordar qué trato le damos a eso. Pero no porque nos encontramos con esas dificultades, tenemos que pensar que hay que tirar el mantel y dejar de conversar o tenemos que pensar que la solución del problema es eliminar al otro como sujeto, no en su existencia material, pero en su capacidad de interpelarnos o en su poder. Entonces a mí me parece que tenemos una muy mala estrategia para poder enfrentar y nos va a ir siempre mal si nos vamos a la confrontación, a la descalificación del otro y a pensar que el otro no tiene ninguna razón. Quizás sea una experiencia dura y difícil ponerse en los zapatos del otro y pensar desde dónde algo de lo que dice tiene que ver con lo que yo digo y a ver si encontramos eso. A lo mejor eso es utópico, pero la utopía siempre ha servido para movilizarnos. Si nosotros no tenemos un horizonte hacia dónde queremos llegar, vamos a seguir donde mismo en los mismos problemas. Entonces yo creo que tenemos que pensar que podemos, pero para eso tenemos que pensarnos como comunidad y pensar que este problema nos afecta a todos, de distinta manera, pero a todos. Me he entretenido muchísimo escuchándote y conversando contigo, aunque sea brevemente. Te agradezco mucho. Seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto, por supuesto. Gracias, nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau.